Ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia. Nada más que le quitamos el nombre. Transportación Aérea, es una empresa aérea. Debe 33 mil 495 millones, según el SAT. Se envió el caso al Poder Judicial el 3 de octubre del 22. Dieron la audiencia el 16 de abril del 23. Se llevaron 195 días para la audiencia, o sea, para el inicio. Luego hay una refresquera. Deben, según el SAT, 22 mil 701 millones de pesos de impuestos. Igual, 210 días tardaron en el Poder Judicial para darle una fecha de audiencia. Y así, en total, casi 130 mil millones de pesos. ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabajan? Y esto tiene que ver con la hacienda pública. Esto es dinero del pueblo de México. Entonces, vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva esto.